Bienvenidos amigos a Xero Da Dinero A muy pocos días del día de las brujas Traemos más de 70 mil lempiras en premios Y para entregar los premios aquí está el primer grupo de modelos de tiendas Charlie Y para entregar los premios aquí está el primer grupo de modelos de tiendas Charlie Y para entregar los premios aquí está el primer grupo de modelos de tiendas Charlie Vamos a saludar a esta modelo que se llama Stephanie Recibimos a esta modelo que se llama Yolani Y a esta señorita que es de Trojes municipio del departamento del paraíso y que se llama Tatiana Pero hay tres modelos más que van a participar en el programa brujo de hoy Pero antes de conocer a esas tres bellas modelos vamos con el juego de trasladar bolsitas de arroz progreso Arroz progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor Arroz progreso viene en el tamaño de tu conveniencia desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras Los que conocemos de arroz preferimos arroz progreso Arroz progreso es el arroz que yo como, el arroz preferido de Salvador Narrela se llama arroz progreso Distinga la bolsita por los colores amarillo, anaranjado y verde Listos A ver quien lleva más a las ollas donde están las modelos Corre tiempo A trasladar las bolsitas de arroz progreso Tiene que regresar, tiene que regresar a colocarse el gorro Póngase bien el gorro Vamos a ver Apúrense porque el tiempo corre Apriéntese el gorro Apriéntese el gorro Arroz progreso siempre te acompaña Váyase despacito para que no se le caiga el gorro Váyase despacito para que no se le parque Para que no se le Eso Póngaselo bien Sujétenselo con una mano para que no se le caiga el gorro Arroz progreso Se te volvió a caer el gorro Arroz progreso Si no la habías metido tenés que regresar Si no la habías metido tenés que regresar Cuando se te cae antes de meterlo El bolsito de arroz Tenés que regresar Arroz progreso Es el arroz más limpio El arroz más blanco El arroz que siempre te acompaña Clasificado electrónicamente En Vaprosa kilómetro 4 De la carretera que conduce desde el progreso a tela Arroz progreso Para hacer arroz con frijoles Arroz con pollo Ahí viene el hombre agachadito Se le cayó el gorro Se le volvió a caer el gorro Regresa Váyase despacio Váyase despacio Parece que es un poco cabezón Uy Dele pues ¿Sabe qué? Si quiere póngaselo abajo y encima la gorra Tal vez así le funciona mejor Póngase el gorro encima Dele, dele, dele Vamos Uy El problema es la cabeza El problema es la cabeza En cambio Marvin no tiene problemas Marvin no tiene problemas Marvin no tiene problemas En trasladar las bolsitas de arroz progreso Final del juego No hay más Se acabó el juego Vamos a ver cuántas metió El hombre de la cabeza problemada Dos Tres Y cuatro Y Marvin metió Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El ganador fue Marvin Marvin te llevas una canasta llena de arroz progreso El arroz que como yo Y ahora le vamos a regalar al público un premio de Farmacias Kielsa ¿Sabes qué es aquí? Es el servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa Solo tienes que llamar al 2207-10000 Haz tu pedido y recógelo en la farmacia que más te convenga sin hacer fila O te lo llevamos a domicilio Llama ya Farmacias Kielsa Aquí ahorras más Setecientos cincuenta lempiras de Farmacias Kielsa Para quien me diga esta agudeza mental ¿Cómo se sacan las piedras de un río? ¿Cómo se sacan las piedras de un río? ¿Cómo se sacan las piedras de un río? Mojadas 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 Normalmente mojadas La señorita se ganó el premio de Farmacias Kielsa Y ahora les cuento que En el programa de hoy al final Vamos a hacer el sorteo de los 20.000 lempiras Lempiras Estos 20.000 lempiras que tengo yo en mi mano se van hoy Al final de X-0 20.000 lempiras Si quieres ganártelos Llama ya Al asterisco 1-10-10 Asterisco 1-10-10 Llama ya La llamada es gratis Y empezarás a recibir códigos Esos códigos cuestan 35 centavos de dólar cada uno Y te permite participar hoy en el sorteo de estos 20.000 lempiras 40 billetes de 500 Por cortesía de esta promoción que te permite ganar hoy 20.000 lempiras Aquí en X-0 da dinero Tenemos otra agudeza mental Y dice Agudeza mental ¿Qué es lo que se moja cuando se seca? ¿Qué es lo que se moja cuando se seca? La toalla La toalla La toalla se moja cuando uno se seca ¿Verdad? El señor se ganó El premio de 1500 lempiras Y ahora Nos vamos a una pausa comercial Al regresar vamos a conocer a las otras 3 modelos de Tiendas Charlie Seguimos En X-0 da dinero Saludamos a la gente que nos mire en www.televicentro.hn Llegó el momento de conocer Al segundo grupo de modelos de Tiendas Charlie ¡Gracias! 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 En un ratito más ¡Gracias! 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 Es muy importante para mi el poder tener el contacto directo con la gente De repente ir a masivos y hacer todo esto a mi es lo que más me llena ¿No? ¡Paulyna Rubio! ¡Paulyna Rubio! ¡Paulyna Rubio! En leche en polvo CETECO ¡Es de la leche que tomé de niño y que sigo tomando cuando ya no estoy tan niño! Y a continuación vamos a conocer la rapidez extrema que se obtiene lavando con jabones Mister Max Poder Extreme Rapidez extrema con Jabón Mr. Max Stream Y ahora, también puede disfrutar de una incomparable experiencia a la hora de lavar con el nuevo Mr. Max con doble poder suavizante Maxitel Ahora, paraíso primaveral Todo el poder del suavizante Maxitel para que sus prendas queden muy suaves y fáciles de planchar Combinando con su nuevo y exquisito aroma Empezará jugando Natalie Corre tiempo para Natalie 40 segundos 40 segundos para Natalie Mientras espera la otra concursante Vamos a ver cuántas manitas coloca según el tipo de jabón para cada una de las prendas Doble poder con Maxitel Tiene la barra de color rosado para dejar su ropa y otras prendas suavecitas y fáciles de planchar Doble poder de activadores de color y blancos brillantes Es la barra de color azul Para dejar los blancos con mucha más vida Jabón Mr. Max poder Dale like A los jeans con el verde oscuro Para que los jeans se ensucian bastante Los overoles también Se acabó el tiempo Vamos a ver cuál es Coca-Cola Señorita No es exactamente que tienes que poner Hay algunas manitas Hay algunos cilindros que te sirven para diferentes tipos de ropa Pero hay uno que es el ideal A ver Esta falda Está bien Si la vas con la barra de color blanco Las toallas Está bien Pero hay un mejor jabón para las toallas Aquí tenemos este para que no se te destiñe No importa que se destiñe realmente la ropa del niño Es mejor con un neutralizador de olores Aquí pusiste también el verde oscuro para el overol Está bien porque los overoles se manchan con grasa Y también pusiste este color verde oscuro Para los jeans que se manchan con grasa Así que tenés una, dos, tres correctas La señorita Natalie Venga a continuación su rival Mireya Vamos a ver si superas las tres que logró tu rival Mireya El cronómetro en cero Corre tiempo Jabón Mr. Max Poder Extreme Tiene una gran variedad Según la ropa que quieras lavar Síguenos en Facebook Y aprende útiles consejos de limpieza Asesoría en modas Y mucho más Con un intenso aroma Una intensa limpieza Y una intensa sensación de frescura Así que llegó el nuevo Mr. Max Poder Extreme Con doble poder neutralizador de olores Llamado Frescura Intensa Que es la barra de color anaranjado Dale like a la página de Mr. Max en Facebook Para conocer todo el mundo que te ofrece Para el cuidado y limpieza de tu ropa Mr. Max Recuerda que Con Maxitel Paraíso Primaveral No necesitas planchar la ropa Cuando se acabó el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Aquí pusiste la verde claro Que es neutralizador de olores Neutralizador de olores Para un jean que normalmente tiene manchas difíciles Es preferible La que tiene micro perlas de fragancia Que es La de color verde oscuro A ver El uniforme Está bien Te lo valgo El uniforme que lo laves Con la barra de color blanco Esto no se te va a destillir nunca No importa que la ropa del bebé Pierda un poco de color Aquí es preferible El neutralizador de olores Ya sea frescura intensa Color naranja O el verde claro Este que tengo en la mano O el amarillo claro Y aquí le pusiste neutralizador de olores Te lo valgo Porque a veces las toallas Vienen bien jucas Así que tenés Una buena Dos buenas Solamente tenés Dos buenas Contra tres De tu rival La ganadora Fue Natalie Natalie gana El premio principal Que es una canasta más grande Y Mireya gana también Vamos a entregarle a Natalie La canasta más grande Y a la señorita Mireya La canasta del segundo lugar Son los premios De Mr. Max Poder Extreme Y ahora Vamos a regalar Por cortesía De Maseca El maíz de esta tierra Maseca La harina favorita De los hondureños Ahora te da Un 10% más gratis Maseca Es la harina de calidad Hecha con el mejor maíz Y que ahora Además Llega a tus manos Con harina extra gratis Maseca Amor Hecho a mano Se gana El premio de Maseca Recuerden que Maseca Tiene ahora 10% más Maseca Amor Hecho a mano Se gana el premio De Maseca 500 lempiras en efectivo Más 40 libras De Maseca Quien me diga El nombre de la novela Que aparecerá en pantalla La ley del corazón La ley del corazón Correcto La señorita se ganó 500 lempiras en efectivo Más 40 libras de Maseca Maseca Amor Hecho a mano Aquí están los 500 lempiras Más las 40 libras De Maseca Vamos a continuación A encontrar La pareja De Jugo Sula El juego De Sula Comenzamos Con Christopher Christopher Ahí tenés una pantalla Donde hay varios jugos Decime Dos pantallas Que tengan el mismo Jugo Sula Cuatro En la posición Número cuatro Está el Jugo Sula De Guabapiña ¿Dónde está El otro De Guabapiña? Siete A ver si está En el siete El de Guabapiña El de Guabapiña En el número siete Correcto Primera pareja Gana uno por cero Christopher Ahora el turno Para su rival Maynor Nueve En la posición Número nueve Está el Jugo Sula De Manzana De Manzana ¿Dónde está El otro Jugo Sula De Manzana? Doce A ver si está En el número doce El Jugo Sula De Manzana Correcto Y el partido Está empatado Vamos con la oportunidad Para Christopher Cinco En la número cinco Está el Jugo Sula De Naranja ¿Dónde está El otro jugo De Naranja Sula? Uno Uno En la posición Número uno El Jugo De Naranja Sula Correcto Si falla Maynor El ganador Será Christopher ¿Cuál quieres? Tres En la posición Número tres Está el Jugo Sula De Ponche De Frutas ¿Dónde está El otro Ponche De Frutas? Ocho Ocho En el ocho El otro Ponche De Frutas Ponche De Frutas Están empatados Turno para Christopher ¿Cuál quieres? Diez Posición Número diez En el número diez Está el Jugo Sula De Tamarindo ¿Dónde está El otro Tamarindo? Once En el once Está el otro Tamarindo En el once Destapamos El once Tamarindo Última oportunidad Solamente Quedan dos Así que Vas a tener que decir La dos Y la seis La dos Y la seis Destapamos la dos En la número dos Está el Jugo de Piña ¿Dónde está el otro De Piña? Seis En la seis Tiene que estar El otro de Piña Así que el partido Ha finalizado Empatado Tres 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 Por lo tanto Les tengo que repartir el premio Son doscientos cincuenta lempiras Para cada uno Aquí tiene Mire Cincuenta lempiras Ciento cincuenta Doscientos cincuenta Para Christopher Y aquí tiene Cincuenta lempiras Ciento cincuenta Y doscientos cincuenta Para Minor Y esta caja Llena de productos Zula La mitad Para cada uno De los dos Concursantes Vamos a continuación A regalarle al público Seiscientos lempiras En efectivo Por cortesía De Banco Atlántida Si usted tiene Familiares En Fort Lauderdale Miami O Houston Dígales que le envíen Su remesa Por agente Atlántida USA Y aprovechen La promoción De cuatro dólares Noventa y nueve Centavos Al realizar envíos De hasta mil dólares Ingrese a www.agenteatlantidausa.com Para mayor información Los seiscientos lempiras Del Banco Atlántida Van a ser Para la persona Que me conteste Esta pregunta Si yo Meto al banco Dos mil lempiras Y en el banco Me dicen Que me van A pagar Un interés Del seis por ciento Anual Meto al banco Dos mil lempiras Y me van A pagar Un interés Del seis por ciento Al año ¿Cuánto dinero Me van a pagar De intereses Dentro de un año? 120 120 lempiras Correcta la respuesta 120 lempiras Se multiplica Los dos mil Lempiras Por seis Y se divide Entre cien Dos mil Por seis Son doce mil Doce mil Entre cien Son ciento veinte Así que te ganaste Los seiscientos lempiras Lempiras De banco Atlántida 500 lempiras Seiscientos lempiras Dos mil Por seis Entre cien Así se calcula El seis por ciento Anual Y ahora Vamos a regalar Una canasta De la harina Del gringo Gold star Para la baleada fácil Señora Si está cansada De no poder hacer baleadas O tiene manos calientes Pruebe ya La nueva harina baleada fácil De gold star En pocos pasos Prepare las más ricas Baleadas Para su familia Solamente Agregue agua A la mezcla Amase Haga las bolitas Y deje en reposo Palmee Póngalas en el comal Y listo Disfrute las más deliciosas Baleadas En un dos por tres Con harina baleada fácil De gold star El premio será Para la persona Que me diga ¿Quién es este artista? Maluma 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 El ganador Es Miami ¿Qué contestó Maluma? Una canasta De gold star La harina Del gringo Y a continuación Nos vamos A una pausa Comercial Porque después De la pausa Comercial Las seis modelos De tiendas Charlie Estarán juntas En el escenario Con la alegría De los muchachos Y de las muchachas De nuestro país Llegó el momento De ver en el escenario Juntas A las seis modelos De tiendas Charlie ¡Vamos! 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 El aplauso para las seis modelos De tiendas Charlie Los cabellos De las modelos De tiendas Charlie Son atendidos Semana a semana Para 5 Deportivo Y para X0 Por salas de belleza Yvonne Que se encuentran En la avenida La Paz Teléfono 22 221-0238 Boulevard La Hacienda Teléfono 22 35 49 50 Y también hay un Beauty Supply De Yvonne En el centro De Tegucigalpa Aquí están Las seis modelos Del programa de hoy ¿Cuál es la que más Les gusta a los muchachos? Bueno Mientras deciden ¿Cuál es la que más Les gusta? Vamos a regalar 400 lempiras En efectivo Más 300 En productos Zula ¿Por qué es el jugo Más jugo? Es el jugo Con más fruta Es el jugo Más natural Y refrescante Es el jugo Más saludable Jugo de naranja Zula Y el premio Será para quien me diga Cómo se llama El muñequito Que aparecerá en pantalla Estamos listos Vamos muevan Esos pies Ronda Vamos Susi Mucha El niño científico Eso El niño científico El niño científico Sid El niño científico La niña se acaba de ganar 400 lempiras En efectivo 100 200 300 400 Y además La modelo La entrega 300 lempiras En productos Zula A continuación Vamos a enviar Los servicios De los celulares Inteligentes De Tigo El juego De Tigo Disfruta De tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar Tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Compruébalo ya Tigo Me llega Facebook Facebook ilimitado Whatsapp ilimitado Tigo Music ilimitado E internet 2GB En un solo mensaje A este número Que aparece aquí En la mesa Quien lo haga primero Se ganará Un celular inteligente De Tigo Corre tiempo Ahí están Los muchachos Participando Y el premio Es el celular Inteligente De Tigo Porque Tigo Me llega Este es el celular Inteligente De Tigo Que se va a ganar La persona Que mande primero El mensaje Tigo Me llega Mande su mensaje Indicando cuatro De las Cosas que te ofrecen Los celulares Inteligentes De Tigo Que son Facebook ilimitado Whatsapp ilimitado Tigo Music ilimitado E internet 2GB Cámbiate gratis Ahora A tu chip Tigo 4G LTE Y además Adquiere tu plan Desde 19.99 dólares Tigo Me llega Para que puedas Descargar rápidamente Tus fotografías Y tus videos Utiliza la velocidad 4G LTE De Tigo Facebook ilimitado Whatsapp What's up Ilimitado Tigo Music ilimitado Internet 2GB Lo mandó La persona Que tiene el celular Que termina en 75 La señorita Karen Karen es la ganadora Del celular Del celular inteligente Encontreciéndote Jamón popular Mortadela europea Chorizo barbacoa Chorizo copetín Chorizo extremeño Salami Chuleta ahumada Fajitas de pollo Y muchos productos más Embutidos europea De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Pruébalos Ya Estas dos señoritas Se pueden ganar 600 lempiras De embutidos europea Se los va a ganar La que haga más rápido Sándwiches Y para hacer los sándwiches Cada una tiene Un par de guantes Además tiene aquí Las dos tapitas Del sándwich Tiene el jamón popular De embutidos europea Tiene queso Tiene mayonesa Y tiene lechuga Y al final Lo tienen que meter En esta Bolsita Plástica Quien haga todo eso primero Será la ganadora De los 600 lempiras De embutidos europea 50 años Sirviendo a centroamérica Un producto de generaciones Corre tiempo Arranca el juego A ponerse los guantes Recuerden que de velocidad Quien lo haga primero Será la ganadora Se colocan los guantes Después le van a colocar La mayonesa A las tapitas del pan Para preparar Comidas prácticas Prefiere Embutidos europea 50 años En tu hogar Una marca de generaciones Productos de calidad Y buen sabor Chorizo copetín Fajitas de pollo Chorizo barbacoa Y muchos productos más Siga, siga, siga No se atrase No lo puede abrir Ábralo Bueno, ni modo Jálelo del centro A ver quien lo hace primero Isis y Maisy Isis y Maisy Ella es la primera La señorita Maisy Lo hizo primero que Isis Tuvo bastante dificultad Usted para abrir la bolsita Entonces Para los que envuelven Estos sanguchitos Hechos con embutidos europea Les recomiendo Que antes de ponerse A hacer el sanguchito Abran la bolsita Cuando estén Sin los guantes puestos La ganadora De los seiscientos lempiras Fue Maisy Vamos a regalarle al público Embutidos europea La modelo de tienda Charlie Está regalando al público Los embutidos europea Y a continuación Nos vamos al juego de manteca Margarina y aceite Clover Brand El juego de Clover Brand Clover Brand contiene nutrientes necesarios Que me ayudan a cuidar a mi familia Clover Brand Siempre lo mejor Los productos Clover Brand Son productos super saludables El señor Kevin Me va a decir En cual de esas ocho posiciones Hay una canasta repleta De productos Clover La uno Vamos a ver en la numero uno Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor El aceite Clover Proporciona a tu organismo Del treinta al treinta y cinco por ciento De las calorías Que se necesitan Le vamos a entregar Esta bolsita Con productos Clover Al joven Kevin Cuando viene el siguiente participante Que se llama Robin ¿Cuál quiere? Robin La seis En la numero seis Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor Buscamos una canasta Consumir agua constantemente Mantiene hidratado tu cuerpo Te llevas una bolsita Con productos Clover Y este es Jason Número Jason La siete Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor Buscamos una canasta Nuestros productos Los productos Clover Brand Contienen Omega Tres, seis y nueve Que protegen las células Del envejecimiento prematuro Ever ¿Cuál quiere? La ocho La numero ocho Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor Treinta minutos de ejercicio al día Proporciona beneficios a tu salud Flaco Para que hagas ejercicios Saques músculo Alimentate con Clover Brand Siempre lo mejor Oscar Número Cinco Vamos a ver la canasta En la numero cinco En la numero cinco Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor Canasta Oscar Una canasta repleta De manteca Aceite Margarina Clover Brand Y ahora viene el mas relajado Del colegio Número Tres En la numero tres Que tendrá Clover Brand Otra canasta Para Junior Aquí está El premio De la canasta De Clover Brand Veamos Solo me queda El numero dos Y el numero cuatro Cuatro En el numero cuatro Que tendrá Clover Brand Para renovar Para renovar tus células Duerme ocho horas diarias Para que tus células se renueven Y no te envejezcas Aquí tenemos a Cristian En la numero dos Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor El omega tres Está presente en La manteca Y contribuye Al desarrollo celular De tu organismo Y ahora Les recuerdo Que hoy Sobre el final del programa Vamos a Sortear Los veinte mil Lempiras De este mes Al final del programa Se van veinte mil Lempiras Si quieres participar En el sorteo De estos veinte mil Lempiras Llama ya Al asterisco uno Diez diez Llama al asterisco uno Diez diez Y estarás participando En el sorteo De estos Veinte mil Lempiras Te ganas Los veinte mil Lempiras Hoy al final del programa De momento Tengo para el público Mil quinientos Lempiras Pregunta Sobre cine ¿Cómo se llama El actor Que ganó el premio A mejor actor En los premios Oscar Del año Dos mil Dieciséis Del año Pasado Del año Pasado Leonardo DiCaprio Correcto Leonardo DiCaprio Te ganaste Mil quinientos Lempiras Y ahora Si quieres de verdad Ahorrar Si quieres de verdad Ahorrar Te invito a que Conozcas las tiendas De todo Que se encuentran En Danlí Juticalpa Santa Rosa De Copán También en Tegucigalpa En San Pedro Sula En Choluteca Los precios Entre nueve Y noventa y nueve Lempiras De todo Para ahorrar La tienda Donde puedes encontrar Una gran variedad De juguetes Accesorios para bebés Y miles de artículos A precios Entre nueve Y noventa y nueve Lempiras Visítanos en nuestra tienda En Tegucigalpa Estamos ubicados En Plaza Santa Mónica Colonia Kennedy Se gana el premio De de todo Seiscientos Lempiras Para ir A reclamar Lo que quiera A las tiendas De todo Aquí en Tegucigalpa O en cualquier parte Del país Que usted se encuentre La persona Que me diga El nombre De esta novela La doña La doña Se llama la doña Se llama la doña El jovencito Se ganó Seiscientos Lempiras Para ir a reclamar Lo que quiera Artículos navideños Artículos escolares Artículos de decoración De cocina Seiscientos Lempiras Anda con tu mamá Y vas a ver Que las cosas cuestan Entre nueve Y noventa y nueve Lempiras Vámonos a una Pausa comercial Regresamos Con más juegos Y más premios Regresamos En Xero Y a continuación Trescientos Lempiras En efectivo Más papel higiénico Rosal Haz que en tu hogar Se vivan las mejores historias Conocer la suavidad Rendimiento Y resistencia De Rosal Plus Una duración impresionante A un precio Extraordinariamente Accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus Es más grande Más acolchonado Más suavecito Y más rendidor Rosal Plus Es la marca que a usted Le conviene comprar Para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado El premio de Rosal Será para la persona Que me diga Cómo se llama este programa Encontrarás el equipo Necesario Para mantener la paz Bajo terra Bajo terra Bajo terra El niño se gana El premio de Rosal Trescientos Lempiras En efectivo Aquí tiene Cien Lempiras Doscientos Lempiras Trescientos Lempiras Trescientos Lempiras Además Por tus compras Al crédito Mayores a Mil novecientos Noventa y nueve Participas en un viaje A Roatán Para cuatro personas Todo incluido Almacenes Tropigas Siempre te dan más El premio De Almacenes Tropigas Es esta licuadora Para uno De los tres Concursantes Que logre Identificar En esta pantalla Donde está Tropicón Tapando a nueve Productos de Almacenes Tropigas Más rápidamente A un producto Que le voy a preguntar Comenzamos con Elder Elder ¿Dónde hay una laptop? ¿En dónde se encuentra Una laptop? Nueve Posición número nueve A ver si hay una laptop En la número nueve En la nueve Lo que hay es Un mini componente Que te llevas a tu casa Por ciento cuarenta y dos Lempiras a la semana Segundo intento Para encontrar la laptop Tres Posición número tres A ver si está la laptop En la posición número tres En la tres Dice que hay un juego De sala que te puedes Llevar a tu casa Por doscientos sesenta y seis Lempiras a la semana Último intento Para encontrar la laptop Cinco A ver si está la laptop Destapamos Tropicón se da vuelta Y sale una motocicleta Que te puedes llevar A la casa Por doscientos noventa y cuatro Lempiras a la semana Falló sus tres intentos Elder Y ahora viene El siguiente concursante También tenés Tres intentos Daniel Tenés tres intentos Para encontrar Una lavadora De ropa Lavadora de ropa ¿En qué posición está? Seis Vamos a destapar A Tropicón Posición número seis Lavadora de ropa Lo que hay ahí Es un mueble De cocina Que te llevas a la casa Por cuarenta y siete Lempiras a la semana Segundo intento Para encontrar la lavadora Cuatro Posición número cuatro Lavadora de ropa Ahí estaba La laptop Que no encontró Elder Estaba en la posición cuatro Ciento sesenta y siete Lempiras a la semana Último intento Para encontrar Una lavadora de ropa Uno Posición uno Destapamos con Tropicón De almacenes Tropicaz Y salió La lavadora de ropa En su tercer intento Encontró La lavadora de ropa Capacidad veintiséis libras Que te llevas a la casa Por sesenta Lempiras O al contado Por tres mil quinientos Noventa y siete Vas ganando La única manera De perder el premio Es que el otro muchacho Que venga Encuentre lo que le pida En el primero O en el segundo intento Vamos a ver Aquí está Aarón Aarón Me tenés que decir Dónde está Una estufa a gas Nueve A ver si está La estufa a gas Estufa a gas De almacenes Tropicaz Ahí está El mini componente Segundo intento Seis Seis Buscamos la estufa a gas Posición número seis En la estufa a gas Mueble de cocina Dos mil setecientos Noventa y siete Lempiras al contado Si fallas la próxima Si fallas la próxima El ganador será Daniel Si fallas la próxima A ver Siete Destapamos la siete En la siete Ahí estaba la estufa a gas Están empatados Están empatados Los dos Necesitaron tres intentos Para encontrar Lo que les pregunté Le voy a preguntar ahora Al joven Daniel Daniel ¿Dónde está una tablet? ¿En qué posición está la tablet? Dos Posición dos La tablet Posición dos La tablet Ahí está un televisor Inteligente Buscamos la tablet Cinco Cinco La tablet En la cinco Moto ¿Dónde está la tablet? Cuatro En la cuatro La tablet En la cuatro La tablet Laptop Laptop ¿Dónde está la tablet? Arón Ocho En la ocho La tablet En la ocho La tablet La tablet Ganó Arón La tablet Por treinta y cinco Lempiras a la semana Te la llevas para tu casa Al crédito En almacenes Tópicas Te ganaste una licuadora De almacenes Tópicas Y nos vamos a continuación A regalar un premio De Néctares Enjoy Las frutas hicieron lo imposible Para entrar en la lata De Néctares Enjoy Y después de tantos intentos Lo lograron Busca y disfruta El sabor que más te gusta Entre manzana Pera Melocotón Y piña Néctares Enjoy El lado más puro Y divertido De las frutas El premio de Enjoy Será para la persona Que me conteste Una pregunta Sobre este Gol de la selección Ok La pregunta es ¿Quién hizo el centro Para el gol? ¿Quién hizo el centro Para el gol? Alex López Alex López ¿Quién? Alex López Alex López La señorita se ganó Un premio De Néctares Enjoy Aquí 24 latas Del Néctares Enjoy Acompañando A un electrodoméstico Y ahora Nos vamos a la competencia De conocimientos Generales Deportivos Que se llama Parejas Contra parejas Parejas Versus parejas En esta categoría Los estranguladores De turno son Wilfredo Rubí Que viene Desde El Progreso Y Antonio Reyes Para jugar Contra ellos Tenemos hoy A la pareja De Andrew Escobar Y Fernando Doblado Vamos a realizar Un sorteo Para ver Que pareja Inicia La carta Más alta Empezará Contresillo Limpio La carta Más alta La sacaron La carta Más alta La sacaron Antonio Reyes Y Wilfredo Ruiz Se quedan En la marca X Mientras los retadores Juegan en la marca Cero Los premios Los efectos en efectivo En efectivo de esta categoría Son por cortesía De Clínica Odenas Rala Que anuncia El reinicio De la atención médica A bajo costo Para sus ojos Consulta oftalmológica Por solo 300 lempiras Cirugía de catarata Desde 5000 lempiras Inyección de ojos Para diabéticos Desde 1000 lempiras Aros y lentes Por solo 595 lempiras Teléfono 2239 6233 Todos los temas En competencia Tema ¿Qué tema quiere? Copa de Europa En la posición 5 La pregunta dice ¿Quién falló el penal Que decidió La Champions En 2016? Diego Godín No señor No es esa la respuesta Vamos al público Para Regalar la camisa De la selección nacional Por cortesía De Banco Ficosa El banco oficial De la selección nacional En Ficosa Invertimos en educación ambiental Financiera Y prebásica Porque estamos convencidos Que la educación Es desarrollo sostenible Para la región Con educación Es otro mundo Ficosa Comprometidos A ser mejores La camiseta Color rosado Con la H En el pecho ¿Quién falló el penal Que decidió La Champions 2016? Juan Frank Juan Frank Correcto Juan Frank Juan Frank Se ganó una camisa De la selección nacional Cortesía De Banco Ficosa A partir de ese momento Si falla uno Contesta la otra pareja La oportunidad para los retadores Tema Mundiales Los mundiales de fútbol Dice la pregunta Primer mundial que tuvo jugadores expulsados en la gran final Argentina 78 No señor No señor No señor no es esa la respuesta La misma pregunta pasa para Antonio Reyes La final de Italia 90 Correcta la respuesta La posición 5 Expulsados Monzón y Dezotti Ambos argentinos En la final del 90 En la final del 90 que Alemania les ganó Ahí está la marca X En el centro del tresillo Como fallaron los retadores Entonces tienen derecho ustedes nuevamente a repreguntar Ortografía ¿Qué me dijo? Ortografía La pregunta de ortografía Escriba la siguiente frase Devuelva lo que ha retenido Vamos a observar como lo escribió aquí La palabra devuelva es la difícil Ambos son vedental Ha retenido del verbo haber Es con H Correcta la respuesta Así que la marca X al tresillo Posición 1 En la posición número 1 Hay dos marcas X en línea Y se defienden ahora Los retadores Andrew Escobar y Fernando Doblado En la posición 9 Tema Televisión La pregunta sobre televisión dice ¿En qué novela coincidieron Hace bastantes años Ibi Gaitán Laura León Erick Estrada Dos amores un camino Eso Dos mujeres un camino Dos mujeres un camino Novela si saben verdad Salieron noveleros los muchachos Le cierran el paso a sus rivales En la posición número 9 Así que le toca el turno a don Wilfredo Y a don Antonio Historia en la posición 3 La pregunta de historia dice País muy futbolístico de Europa Que ligó su suerte A la de Alemania En la segunda guerra mundial Con desastrosos resultados Italia Correcta la respuesta Italia Italia La marca X A la posición número 3 Y ahora hay dos marcas X en diagonal Y también arriba en horizontal La oportunidad para defenderse Tema Cultura general La pregunta sobre cultura general dice ¿De qué país fue héroe nacional Ho Chi Minh En la guerra contra los Estados Unidos ¿De qué país fue héroe nacional Ho Chi Minh En la guerra contra Estados Unidos China China No señor La misma pregunta pasa para el señor Wilfredo Ruiz Y contesta correctamente Lo estrangula Vietnam Lo estranguló Vietnam Tres marcas en línea El partido ha finalizado 4 por 1 A favor De los estranguladores de turno Gracias por participar Al señor Fernando Y al señor Andrew Les vamos a entregar 150 lempiras Por la marca que colocaron En el tresillo Aquí está 100 lempiras 150 lempiras Y la modelo Aquí le entrega ¿Qué prefiere? ¿La Coca-Cola sin azúcar O la Coca-Cola regular? Sabor original Sin azúcar Cabecita negra Y para usted La sabor original Mientras tanto Don Wilfredo Y don Antonio Ganaron hoy 600 lempiras Aquí tiene 100 lempiras Más 500 lempiras Son 600 lempiras Y Sabor original O sin azúcar Yo a usted le recomiendo La sabor original Porque lo veo bien flaco Don Wilfredo Y a usted sin azúcar Bueno De todas maneras Es el mismo sabor De Coca-Cola ¿Cuántas semanas consecutivas Antonio? Tres Tres semanas consecutivas Gracias por participar La próxima vez será Mientras tanto Nos vamos a regalarle Al público Un premio De Kentucky Fried Chicken Disfruta de las nuevas Y deliciosas Buffalo Wings Basket En Kentucky Sabrosas alitas De pollo Bañadas En salsa Búfalo Sobre una cama De abundantes Y crujientes papas No esperes A que te cuenten Ve a Kentucky Y pruébalas Kentucky Fried Chicken Para chuparse los dedos El premio De Kentucky 400 lempiras Para ir a comer A Kentucky Fried Chicken Para la persona Que me diga ¿Cómo se llama Este grupo? Maroon 5 Maroon 5 Maroon 5 Maroon 5 Aquí está la señorita Que contestó Maroon 5 Se gana 400 lempiras Para ir a comer A Kentucky Fried Chicken Pollo frito De Kentucky Nos vamos ahora Al juego De ahorrando y ganando Con Farmacias Kielsa Ahorrando y ganando Con Kielsa Aquí es el nuevo servicio De atención en línea De Farmacias Kielsa Compruébalo Con estos tres sencillos pasos Llama al 2207-100 Haz tu pedido Y recógelo Sin hacer fila En la farmacia Que más te convenga Farmacias Kielsa Aquí Ahorras más Saludamos A los dos primeros Concursantes Del juego De Farmacias Kielsa Addison Contra Justin Vamos con la primera pregunta Farmacias Kielsa Aquí ahorras Vas ¿Cómo se llama El nuevo servicio De atención en línea De Farmacias Kielsa? Cada uno de los concursantes Ok Él la puso primero Él la puso primero Y contesta Aquí Aquí, correcto Atención en línea Se llama aquí Y se ganó Y se ganó Y se ganó Una gift card De Farmacias Kielsa Austin Tenés una nueva oportunidad Ahora compitiendo Contra este jovencito Héctor Y la pregunta De Farmacias Kielsa Dice ¿Cuáles son los tres pasos A seguir Para obtener el servicio Aquí? El que lo sepa Tiene que ir a traer La calabaza Y la pone Ajá ¿Cuáles son los tres pasos A seguir? Ok, joven ¿Cuáles son los tres pasos? Llamar Pedir Y recoger Se ganó El premio de Kielsa Se ganó Una gift card De Farmacias Kielsa Y ahora vienen Dos niñitas La pregunta Para estas dos niñitas Por cortesía de Kielsa Dice ¿Cuáles son los beneficios De utilizar El servicio Aquí? La que traiga Primero la calabaza Tiene derecho A contestar primero La señorita Sofía ¿Cuáles son los beneficios De utilizar el servicio Aquí de Farmacias Kielsa? No haces fila Ajá Lo recoges Donde te conviene ¡Perfecto! No haces fila Y lo recoges Donde te conviene Porque a veces Uno llega a la farmacia Y hay una cola Entonces no tienes Que hacer cola Te ganaste una Canasta de Farmacias Kielsa Venga otra Niñita A competir Contra Angie Otra niñita A competir Contra Angie A ver la pregunta De Farmacias Kielsa Para estas dos señoritas Dice ¿Cuál es la letra De la canción De Farmacias Kielsa? La cantará La primera Que traiga La calabaza Señorita Angie Música Para que cante A la señorita Angie Comprar medicamentos En Kielsa Te sale Barato 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 Sale barato Do barato En Kielsa Te sale Barato Muy bien Se ganó Una canasta De Farmacias Kielsa Angie Y ahora Tenemos al siguiente La siguiente parejita Integrada por Andrea Y por Génesis Y la pregunta Para ellas Dice Así La pregunta Dice ¿Cuál es el número De teléfono De aquí? La que la cepa Tiene que traer La calabaza Ajá ¿Cuál es el teléfono De aquí? 22 2207000 Correcto 2207000 Para pedir Para pedir Tus medicinas Por teléfono Llama al 2207100 2207000 Y ahora Vamos con la pregunta Para Moisés Y Ninrod Pregunta de Farmacias Kielsa Dice Nombre Cinco ciudades Donde se encuentran Las farmacias Kielsa Quien traiga Primero la calabaza La trajo Primero el hombre De anteojos Ninrod Contesta Alpa Este Comayagua Lloro Y Te faltan dos Dijiste Tegucigalpa Comayagua Lloro Tegucigalpa Comayagua Lloro San Pedro Sula Cortés Eso El ganador Fue Moisés Moisés Y así termina El juego De farmacias Kielsa Kielsa Atención Mucha Atención Hoy Hoy Al final Del programa Se van Estos 20.000 Lempiras Estos 20.000 Lempiras Tendrán dueño Hoy Todos los meses Regalamos 20.000 Lempiras El último domingo Del mes Hoy Nos corresponde Entregar Estos 20.000 Lempiras Haremos el sorteo Entre todas las personas Que han llamado Al asterisco 1-10-10 Asterisco 1-10-10 Recuerden que El próximo mes También tendremos Otros 20.000 Lempiras Y en diciembre Un carro Nuevo Vamos a regalar 1.500 Lempiras ¿Dónde están Las faldas Más grandes? ¿Yo? Estados Unidos En las montañas En las montañas En las montañas Están las faldas Más grandes El joven Se ganó 1.500 Lempiras Y aquí Junto a esta Niñita Tan bonita Nos vamos A una pausa Comercial Ya volvemos Seguimos En Xero Da dinero El programa De más audiencia De la historia De la televisión Que se acerca A sus 28 años De existencia El próximo premio Es por cortesía De jugo Sula ¿Por qué Es el jugo Más jugo? Es el jugo Con más fruta Es el jugo Más natural Y refrescante Es el jugo Más saludable Jugo de naranja Sula Se gana el premio Que me diga El nombre De este muñeco ¡Estado! Te he cubierto La marrilla Por el de las personas Tres ¡Fue de esponja! ¡Fue de esponja! Bob esponja Bob esponja Bob esponja Se llama Bob esponja 100 lempiras 200 300 400 lempiras En efectivo Más 300 En producto Sula Y a continuación El juego De los obstáculos De maseca El maíz De esta tierra El juego De maseca Tú sabes elegir Lo mejor Para tu familia Y ahora Maseca Te da Una razón más Para que nos sigas Prefiriendo Hoy Maseca Te da Un 10% Más de harina Gratis Para que alimentes Muy bien A todos en casa Maseca Amor Hecho a mano Viajan Por encima De las vallas Pero regresan Por las orillas Corre tiempo Vamos Vamos a ver Quien logra Las dos señoritas Van saltando Saltando las vallas Para armar Los nueve cubos En orden Con tus manos Llenas de cariño A tus hijos Con tus manos Eliges lo mejor Para ellos Y los alimentas Bien Maseca Ahora te da 10% más De harina Gratis Maseca Es la harina Que abunda Porque te da más Tú sabes Elegir lo mejor Para tu familia Y ahora Maseca Te da una razón más Para que nos sigas Prefiriendo Maseca Un 10% más De harina Gratis Para que alimentes Muy bien A todos en casa Maseca Es amor Hecho a mano Maseca Es la harina Favorita De los hondureños Y ahora Te da un 10% Más Gratis Maseca Es harina De calidad Hecha con el mejor Maíz Y que ahora Además llega A tus manos Con harina Extra Gratis A ver Quien completa Primero los cubos Ya los tiene colocados La señorita De la camisa verde Maseca 30 años Juntos Desde siempre Mire que por aquí Hay una Que estoy leyendo Maseca Maseca Es el maíz De esta tierra Que te parece El juego Masequín 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 Ahora tiene 10% Más Ahora Maseca Te ofrece 10% Más Masequín 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 Ay Dios mío Que relajo Se le hizo La señorita De blanco Parece que tiene La ventaja A ver A ver A ver Que cerca Está la chica De blanco La chica De blanco Ganó La chica De blanco Nicole Completó Primero Nicole Y ha derrotado A Paula Está decepcionada Paula Mira Paula Te vamos a regalar Aquí estas 20 libras De maseca Mientras tanto Para usted Que es la ganadora Del juego Le vamos a entregar Los 500 lempiras 500 lempiras En efectivo Nicole Y además 20 libras De maseca Maseca Amor hecho A mano Vamos ahora A regalarle Al público Arroz El arroz Que yo como Se llama Arroz progreso Arroz progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz progreso Se gana el premio De arroz progreso Quien me diga A quien estoy entrevistando La cámara De canal 5 En la avenida Atlántica Junto a la playa De Copacabana Es en que ciudad Me encuentro La ciudad De México España No En que ciudad En que ciudad Me encuentro Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Ahí están Las famosas Playas De Copacabana Ipanema Y Leblon En Río de Janeiro El joven Se ganó Una canasta Del más rico Arroz Arroz progreso Vamos a continuación A encontrar La pareja De superhéroes De Leche Ceteco El juego De Ceteco Se ha descubierto Que en cada vaso De Leche Ceteco Hay un poder especial Que ayuda A todos los niños A cumplir cualquier misión Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrate con los superpoderes De Leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia Conoce más de los superhéroes En www.superheroesceteco.com Saludamos a la primera concursante Que se llama Katherine Y a Katherine Le vamos a destapar A Tomás El super tolerante Que es El superhéroe De la leche deslactosada Que tomo yo Te doy 40 segundos Cronómetro en cero Para encontrar la pareja Lista Ahora A encontrar la pareja De Tomás Ahí no está Tomás Ahí está Isabela Aquí está Isabela Fabiola Buscamos a Tomás Vuelve a destapar a Valentín Y ahora Fabiola Leche deslactosada Ahí está Tomás Búsqueme ahora La pareja De la lata De leche Para personas De más de 3 años Para niños De más de 3 años La pareja De la lata Para niños De más de 3 años La leche Para niños De más de 3 Esa es la leche Para niños De más de 1 año Así que encontraste Solamente una pareja La pareja De Tomás Superhéroe De la leche Deslactosada ¿Qué me trae Señorita? Leche seteco deslactosada Leche seteco deslactosada La modelo ya se tomó Su leche seteco deslactosada Y le voy a dar Una leche normal Por si acaso Usted decide acompañarme Para degustar la leche seteco Muchas gracias Vamos ahora La pareja de Fabiola Buscamos la pareja De Fabiola Ahí está Fabiola Que es Superhéroe De la leche Para niños De 1 a 3 años Aquí está Mira Fabiola Y Fabiola Abajo Y aquí está Isabela Que es Superhéroe De la leche Normal De la leche Tradicional Aquí está Isabela Con Isabela Así que La ganadora Fue Andrea Andrea Se ganó 500 lempiras En efectivo ¿Estás contenta? ¿Y dónde vivís? En Buenos Aires Argentina ¿O aquí en Buenos Aires Tecucigalpa? Galpa Mira 500 lempiras En efectivo Y además 800 lempiras De leche en polvo Seteco Vamos a regalarle Al público Leche en polvo Seteco Mientras tanto Yo tengo Que recordarles Que hoy Al final del programa Vamos a Entregar 20 mil Lempiras Estos 20 mil Lempiras En efectivo Se van Hoy Al final Del programa Solo tienes Para participar Que llamar Al asterisco 11010 Llama Al asterisco 11010 La llamada Es gratis Empezarás a recibir Códigos Los códigos Los códigos Cuestan 35 centavos De dólar Impuesto Incluido Cada uno Y te permite Participar No solamente En este sorteo De 20 mil Lempiras De hoy Sino también En diciembre En el sorteo De un carro Nuevo Por cortesía De esta promoción Voy a regalar 1500 lempiras A la persona Que me conteste La pregunta Que dice ¿En qué programa De televisión Un programa local De televisión De Canal 5 Trabajó La que ahora Es una actriz Hondureña En los Estados Unidos Y que se llama Natalia Casco ¿En qué programa De televisión Programa local De concursos Trabajó La hoy actriz Hondureña Natalia Casco ¿En qué programa Trabajó Natalia Casco ¿Cómo se llama El programa En el que trabajó Natalia Casco Entre mujeres Se llama Fantástico Se llamaba Fantástico El premio Va para el baú Siguiente premio Cortesía de almacenes La Curazao En La Curazao Cash Te apoyamos En todos tus proyectos Emprende El negocio De tus sueños Estudios O remodela Tu vivienda Con los mejores beneficios Te prestamos Hasta 30 mil Lempiras En efectivo Al instante Facilito Con tan solo Presentar Tu identidad Y constancia De trabajo Visítanos En las principales Ciudades del país O cualquier tienda De La Curazao Y elige El plan de pago Que se ajuste A tus necesidades La Curazao Cash El empujoncito Que tus sueños Necesitan Tienen que decirme Tienen que decirme Nada más Como se llama Una de las canciones Más famosas De la historia De la música Y es una canción Que dice Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca Me habían visto Enamorado Cuando estoy cerca De ti Yo estoy contento Agudeza Se llama Se llama Júrame Se llama Júrame Júrame El premio Va para el baúl Premio de La Curazao Para el baúl Pausa comercial Regresamos Con más juegos Tenemos a continuación Un celular inteligente De Tigo Disfruta de tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar Tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Compruébalo ya Tigo Me llega El celular inteligente De Tigo Porque Tigo Me llega Será para la persona Que me diga Cómo se llama El cantante Que aparecerá En pantalla Rey Se llama Rey La señorita Se ganó Un celular inteligente De Tigo A continuación Le vamos a cambiar Los pañales Huggies A tu bebé Cámbiale el pañal Al bebé Huggies Huggies El único pañal Con diseños De Mickey Y Minnie Mouse Para que los niños Anden identificados Con sus personajes favoritos Además con la tecnología innovadora Que permite hasta 12 horas de absorción Y un sistema Duo Velcro Que aguanta toda la noche Y para una máxima limpieza La primera pasada Recuerda usar Toallitas húmedas Huggies Antes de que comience el juego Les quiero recordar Atención Estos son Para los primeros 100 días Los pañales Para los primeros 100 días Aquí hay otro empaque Que es de color amarillo Que trae 24 pañales Y las diferentes Variedades De las toallitas húmedas Huggies Arranca el juego Nada como tu abrazo Para proteger a tu bebé Pero llega el día En que necesita Dejarlo descubrir el mundo Por sí mismo Sin interrupciones Como el día En que descubrió su reflejo Por eso Te presentamos El nuevo Huggies Active Sick Que te ofrece Un mejor ajuste Y te da absorción Hasta por 12 horas Es el número uno En absorción Para que explore el mundo Huggies Active Sick Número uno en absorción Y número uno preferida Por las madres En Honduras Las señoras Han completado Esta señora Ya completó Le podemos quitar la venda Ya le colocó Vamos a revisar A este niñito Ya le colocó Correctamente El pañal A este niñito Vamos a parar El otro niñito También le colocó Correctamente El pañal Al otro niñito Mientras tanto La otra señora Desgraciadamente Solo le colocó bien A uno de los niñitos Al otro niñito No le colocó bien El pañal Le dejó El pegue Justamente En la cintura Así que La ganadora Fue La señora Claudia Claudia Para usted Le vamos a regalar Cortesía de Huggies 300 pañales 150 Más 150 300 Y además Estas toallitas Húmedas Huggies Para que limpia el bebé Antes de Colocarle el pañal Para usted El regalo Son 150 Pañales Huggies Y además Las toallitas Húmedas Quiero recordarles También que Este empaque De pañales Huggies Usted solamente Paga por 36 pañales Y se lleva 42 pañales La modelo Va a regalarle Al público Los pañales Huggies Ahí están Las señoras Con sus niños Y les estamos Regalando Para que les cambien Los pañales Cuando lleguen A la casa Tienen que ser Pañales Huggies Los pañales Huggies Tienen la ventaja Que lo que hace El niño No se acumula En el centro Como ocurre Con otros pañales De mala calidad Sino que Se esparce Uniformemente A través de la superficie Del pañal Y esto es lo que hace Que el niño No despierte En la noche Usted le cambia El pañal Por ejemplo A las 8 de la noche Y el niño No despertará Hasta las 8 de la mañana Son 12 horas De absorción Sin que el niño Sienta molestia Vamos a continuación Junto a estas madres En potencia A regalarle al público Jabón Mister Max Poder Extreme Y ahora También puede disfrutar De una incomparable Experiencia A la hora de lavar Con el nuevo Mister Max Con doble poder Suavizante Maxitel Ahora Paraíso Primaveral Todo el poder Del suavizante Maxitel Para que sus prendas Queden muy suaves Y fáciles de planchar Combinando con su nuevo Y exquisito aroma El premio De Mister Max Es para la persona Que me diga Cómo se llama Esta novela La doble vida De Celaca Río Sola doble vida La señorita novelera Se ganó una canasta De jabón Mister Max Poder Extreme Y ahora Con su frescura Intensa Neutralizadora De olores Para calcetines Y calzoncillos Con Mal olor El próximo juego Son las remesas Del Banco Atlántida Las remesas De Banco Atlántida Reclama tu remesa En Banco Atlántida Con más de 188 agencias A nivel nacional Y con horario Extendido Todos los días Hasta las 7 de la noche En las agencias De centros comerciales Remesas Atlántida Más conveniente Fácil Y seguro La primera participante Señorita En Banco Atlántida Imaginas Crees Y triunfas Tienes que encontrarme Una libreta de remesas Que tiene un premio De 50 dólares Te voy a poner ahí Las 12 libretas Del 1 al 12 ¿Dónde crees tú Que están los 50 dólares Marilyn? Número 9 Número 9 En la libreta de remesas Número 9 Dice que En Banco Atlántida Recibes tu remesa Directamente Como crédito A tu cuenta Atlántida Más fácil Remesas Melanie ¿Dónde están Los 50 dólares? 5 Número 5 ¿Cuánto? 5 Asegura Vamos a ver Si está en la número 5 En la número 5 Dice que Si tenés Libretas de remesas En Banco Atlántida Tenés disponibilidad De tu dinero Las 24 horas Del día Todos los días Aunque sea feriado Natalia ¿Dónde están Los 50 dólares? 3 Número 3 3 En la libreta de remesas Banco Atlántida Número 3 Dice que Si tenés una libreta de remesas Tenés derecho a una tarjeta De débito gratuita Sin cargos Ni comisiones Cuando la uses En las tiendas Llegó Ariel ¿Dónde está el premio Ariel? 3 Número Número 11 Libreta de remesas De Banco Atlántida Número 11 Los ahorros Con remesas De Banco Atlántida Te pagan Más altos Interés Más altos Intereses Que otras Cuentas de ahorro Jefferson La 7 Ay hombre A ver Si están los 50 dólares En la 7 No Con remesas Atlántida Tenés retiros gratis Ilimitados Con tu tarjeta de débito Atlántida Más fácil En la red de cajeros automáticos Del Banco Atlántida Señorita Genesis ¿Dónde están los 50 dólares? En la 1 En la número 1 Dice que están los 50 dólares Destapamos la número 1 Y en la número 1 Dice que hay una amplia red En los Estados Unidos Y en el resto del mundo Para que demanden Dólares O euros Luis ¿Dónde están los 50 dólares? Posición 10 Uy Posición 10 Y Y Abre tu cuenta Atlántida Más fácil Remesas Con solamente 250 lempiras Christopher La 8 En la 8 Dice que está el premio Christopher dice que en la 8 Y No Hay una amplia red De agencias Con cobertura En los 18 departamentos De Honduras O sea que no importa Donde usted viva La remesa le llega A donde usted vive Si es de Banco Atlántida Marilia En la 12 En la 12 A ver si está en la 12 En la 12 En la 12 Ganaste Marilia ¿Tenés familia ¿Tenés familia en los Estados Unidos? No Amigas Tampoco Amigos Amigos Solo en Facebook En Facebook Bueno mira ve ¿Sabes qué hace? A estos de Facebook Hay que pelarlos Para que sean amigos tuyos Vos mañana vas al Banco Atlántida Y abrís tu cuenta Con estos 50 dólares Entonces a esos amigos Que te echan el cuento Decirle ¿Por qué no me haces un depósito? Y le das el número de cuenta Y que te la vayan llenando Total ni lo conoces Te ganaste 50 dólares De Banco Atlántida Donde pagan los mejores intereses Para las remesas Vamos ahora a regalarle al público Por cortesía de Jugo Sula ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta Es el jugo más natural y refrescante Es el jugo más saludable Jugo de naranja Sula Se gana el premio Que me diga ¿Cómo se llama ese muñequito? Que aparecerá en la pantalla Uno de los líderes Que encabeza las 5 tropas El Dr. Hale Trae a tu ejército De cruces de hierro Y a tus bestias mecánicas Mazinger Z Eso El increíble Mazinger Z Mazinger Z Son 400 lempiras Que se acaba de ganar este niño 100 200 300 400 Y además La modelo de tienda Charlie Te trae 300 lempiras En productos Zula Vamos ahora A recordarles Que hoy Se van 20 mil lempiras Estos 20 mil lempiras Que tengo en mi mano Se sortean hoy 20 mil lempiras Llame ya Apúrese No pierda la oportunidad De ganarse Estos 20 mil lempiras Llame al asterisco 1 10 10 Asterisco 1 10 10 10 No pierda la oportunidad Por cortesía de esta promoción Tengo 1500 lempiras Para la persona que me diga ¿En qué se parece una carretera a una mujer? Una carretera a una mujer ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? En que las dos tienen curvas Las dos tienen curvas Correcto Las dos tienen curvas Las mujeres tienen curvas Y las carreteras tienen curvas El joven Se ganó 1500 lempiras Nos vamos a una nueva pausa comercial Regresamos Para seguir divirtiéndonos en X Cero Da Dinero Seguimos divirtiéndonos en X Cero Y tenemos ahora un premio de Embutidos Europea Embutidos Europea Justo lo que necesitas Si deseas preparar comidas prácticas Prefiere Embutidos Europea Embutidos Europea 50 años en tu hogar Una marca de generaciones Con productos de calidad Y buen sabor Ofreciéndote Jamón popular Mortadela europea Chorizo barbacoa Chorizo copetín Chorizo extremeño Salami Chuleta ahumada Fajitas de pollo Y muchos productos más Embutidos Europea De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Pruébalos ya Son 600 lempiras Para la persona que me diga Cómo se llama este artista Ozuna 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 Aquí está la señorita Que se gana 600 lempiras De los Embutidos Europea Señorita Señorita voy a ir a comer Embutidos Europea ¿Me da permiso? Sí Ok Me voy a comer Embutidos Europea Aquí tenemos a las modelos Esto es El Chorizo Relleno Con queso Las salchichas Rellenas Con queso De Europea Salchichas Rellenas Con queso De Europea Las modelos Están probando Las salchichas Rellenas Con queso Yo también voy a probar Porque me encantan Si me gusta La salchicha Ya Rellena Con queso Mucho más rica Le damos también Al público Le repartimos Al público Los productos De Embutidos Europea Nos vamos a Armar Tu baleada Fácil Con la harina Gold Star La harina Del ring Tu baleada Fácil Gold Star Señora Si está cansada De no poder hacer Baleadas O tiene manos calientes Pruebe ya La nueva harina Baleada fácil De Gold Star En pocos pasos Prepare las Más ricas Baleadas Para su familia Solamente Agregue agua A la mezcla Amase Haga las bolitas Y deje en reposo Palmee Póngalas en el comal Y listo Disfrute las más Deliciosas baleadas En un 2x3 Con harina Baleada fácil De Gold Star Listas señoritas A ver Quien logra Trasladar Más rápidamente Los pasos Corre tiempo Las dos concursantes De Harina Gold Star El primer paso Para hacer La baleada fácil De Gold Star Es verter harina En un recipiente Después se agrega Taza con agua Después se amasa Después de amasar Hay que hacer Bolitas Después de hacer Bolitas Hay que dejar Que las bolitas Reposen 20 minutos Después hay que echarlas Al comal No Hay un error Hay un error Los quiere corregir Hay un error Los quiere corregir Las llevo para atrás Las llevo para atrás Hay un error Las quiere corregir A ver Vamos a ver A ver Vamos a revisar Lo que hizo La señorita Astrid Primer paso Verter harina Segundo paso Agregar una taza Con agua Tercer paso Amasar Cuarto paso Hacer bolitas Quinto paso Dejar que las bolitas Reposen 20 minutos Después hay que Estirar las bolitas Después echarlas Al comal Y después hacer Lo que hace el gringo El gringo Que es lo que hace Disfrutar A ver La otra señorita Las tiene correctas Verter harina Agregar taza con agua Amasar Hacer bolitas Reposar Dejar reposar 20 minutos Las bolitas Estirarlas Meterlas al comal Y disfrutarlas La ganadora fue Correcto Diana Ya ganó 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 Sí, usted terminó Primero Sí, usted terminó Sí, tiene razón Ella terminó Primero Terminó Primero Diana No importa Astrid Tráigame el premio Para Astrid Diana se lleva La ganasta más grande Pero usted también Lleva harina Para hacer La bolita fácil Con el gringo La harina gold star La harina del gringo Bueno Nosotros Iremos a comer Baleada fácil Hecha con gold star Con las modelos amarillas De X0 El siguiente premio Es de Kielsa ¿Sabes qué es aquí? Es el servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa Solo tienes que llamar al 2207-100 Haz tu pedido y recógelo en la farmacia que más te convenga sin hacer fila O te lo llevamos a domicilio Llama ya Farmacias Kielsa Aquí ahorras más Canasta con 800 lempiras de Farmacias Kielsa Para quien me diga esta agudeza mental ¿Quién tiene la copa más grande del mundo? La copa más grande del mundo La tienen los árboles Los árboles tienen la copa más grande del mundo El premio de Farmacias Kielsa va para el baúl Y ahora vamos a elegir y a sentir el sabor de Coca-Cola El juego de Coca-Cola Con Coca-Cola disfrutas mejor cada momento Ya sea en el cine, compartiendo con amigos o viendo X0 Lo importante es que seas tú quien elija Elige disfrutar de sus momentos con una Coca-Cola sabor original O si lo prefieres, el delicioso sabor de una Coca-Cola sin azúcar, sin calorías O ambas Disfruta siempre de su auténtico sabor como la prefieras Coca-Cola, siente el sabor Coca-Cola es deliciosa y refrescante Y tiene para nosotros dos opciones para hacer más sabrosos y emocionantes tus momentos La Coca-Cola sabor original y la Coca-Cola sin azúcar Tú puedes escoger la que más te guste Yo me inclino por la Coca-Cola sin azúcar Es la que me gusta a mí Y la voy a saborear Quien meta más será el ganador de 500 lempiras en efectivo Y además muchas Coca-Colas Comienza Mete la primera Mete la segunda De 3-3 De 3-3 De 4-4 De 5-5 Uy Metió 5 de 6 El primer concursante Lance la primera La mete La segunda La mete De 3-3 Falló una Falló dos ¡Listo! ¡Te fuiste, papá! El ganador fue Axel Axel ha sido el ganador Tenemos que celebrar su triunfo Yo celebro con la Coca-Cola sin azúcar Que es la que me gusta a mí Te doy a escoger cuál querés para celebrar La Coca-Cola sabor original o la Coca-Cola sin azúcar Sabor original Sabor original Aquí está la Coca-Cola sabor original ¡Celebremos! Vamos a tomar A ver usted cuando tome Muy bien, le voy a pagar Los 500 lempiras Por cortesía de Coca-Cola Aquí están los 500 lempiras que se acaba de ganar Por cortesía de Coca-Cola Y además un colectivo de botellas de Coca-Cola Todas estas botellas de Coca-Cola son suyas Recuerden Coca-Cola te ofrece dos opciones para disfrutar tus grandes momentos La Coca-Cola sabor original y la Coca-Cola sin azúcar Dos Diferentes Coca-Colas pero la misma gran sensación Coca-Cola siente el sabor Y a continuación vamos a regalar una canasta de manteca, aceite y margarina Clover Brand Clover Brand contiene nutrientes necesarios que me ayudan a cuidar a mi familia Clover Brand, siempre lo mejor El premio de Clover Brand será para la persona que me diga Que grupo Hizo famosa una canción que dice Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Pandora 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 Se ganó una canasta de margarina, aceite y manteca Clover Brand Los productos que protegen tu salud A continuación el carnaval de premiados X-0 Más concursos Son 3.000 lempiras El premio de este juego Quisiera solamente recordarles que Lo que tengo en la mano son 20.000 lempiras O sea 40 billetes de 500 lempiras cada uno Si con un billete de 500 se pueden hacer muchas cosas Imagínese usted lo que se puede hacer con 40 billetes de 500 Estos 40 billetes de 500 lempiras cada uno Los vamos a sortear al final Nos acercamos al sorteo Llame ya Llame al asterisco 1-10-10 Llame al asterisco 1-10-10 Y estará participando La llamada es gratis No importa donde esté Y en el próximo mes de noviembre Otro 20.000 Y en diciembre un carro nuevo Llame ya asterisco 1-10-10 Tenemos 3 participantes Vamos a comenzar con Mili Mili aquí hay una rueda Aquí hay una rueda Donde dice ganador Entonces cuando usted me diga que se pare Se para Gira la rueda para Mili Pare Asterisco 1-10-10 Llame ya al asterisco 1-10-10 Llame al asterisco 1-10-10 Llame al asterisco 1-10-10 Pare ¿Cómo? Garro del año en diciembre Lucerito de nuevo Gira la rueda para Lucerito Pare Uy 20.000 lempiras cada mes Sigue girando Llame ya al asterisco 1-10-10 Que hoy hay sorteo Llame al asterisco 1-10-10 La llamada es gratis Y salió 20.000 lempiras todos los meses Hoy hay 20.000 El otro mes hay 20.000 Pare Garro del año Último entanto Lucerito Gira la rueda Pare Pare No Llame al asterisco 1-10-10 Los 3.000 lempiras van para el baúl Los 3.000 lempiras van para el baúl Así que ya lo saben Esos 3.000 lempiras son parte del baúl Llamen ya Vamos a regalar Una hermosa cartera De las tiendas Charlie A tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas que están de moda en el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda Para ganarse la cartera de tiendas Charlie Dígame esta agudeza mental ¿Cuál es el colmo de un pato infiel? Agudeza mental El colmo de un pato infiel El colmo de un pato infiel es Pujan la pata Que le... ¡Oh! ¡Se ganó el premio! No era la respuesta Pero parece original Así que te ganaste la cartera De tiendas Charlie Modelo Vaya a colocarle la cartera A ese muchacho Una hermosa cartera Para su madre Porque también Él es un hijo de su madre Pausa comercial Porque realmente El colmo de un pato infiel Es caminar con dos patas Ya regresamos El próximo premio es De la Sula ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta Es el jugo más natural y refrescante Es el jugo más saludable Jugo de naranja Sula Se gana el premio El que me diga ¿Cómo se llama este programa de muñeco? Full metal alquimis Eso Full metal Se llama full metal Se ganó 400 lempillas 100 200 300 400 En efectivo Y la modelo te entrega 300 lempiras De productos Sula A continuación El péndulo de Kentucky Fried Chicken El juego de KFC Disfruta de las nuevas y deliciosas Buffalo Wings Basket En Kentucky Sabrosas alitas de pollo Bañadas en salsa búfalo Sobre una cama De abundantes y crujientes papas No esperes a que te cuenten Ve a Kentucky Y pruébalas Kentucky Fried Chicken Para chuparse los dedos ¿Listos? A ver quién rompe primero Los 6 globos que tiene enfrente Por 800 lempiras De Kentucky Fried Chicken Corre tiempo A columpiarse Uy Apriete bien Apriete Uno por uno El marcador está Dos por dos Tres por dos Kevin Cuatro por tres Kevin Uy Están empatados El ganador fue Kevin Se ganó los 800 lempiras Kevin Doscientos Cuatrocientos Seiscientos Y ochocientos Lempiras Para ir a comer El rico pollo frito De Kentucky Fried Chicken Vamos a continuación A regalar por cortesía De Maseca Que ahora te ofrece Diez por ciento Más En cada bolsa Maseca Es la harina Que abunda Y siempre te da más Por eso Llega a tus manos Con un diez por ciento Más de harina Gratis Aprovecha que ahora Tu Maseca Te da harina extra Para alimentar bien A tu familia Maseca Amor Hecho a mano Se gana el premio De Maseca La persona que me diga Quien estoy entrevistando La actuación del grupo Banda Blanca Que es de Honduras Resultó que teníamos Una cena Comprometida De cierto Sergio Dalma Sergio Dalma Se llama Sergio Dalma Se ganó 500 lempiras En efectivo Más 40 libras De Maseca Aquí están Los 500 lempiras En efectivo Por cortesía De Maseca Que ahora tiene Diez por ciento Más en cada bolsa Aquí están 500 lempiras Y además La modelo Se entregan Veinte Y otras veinte Son Cuarenta Libras De Maseca La niñita Quiere concursar Y no la dejan Vamos ahora A armar Tu pareja De productos Rosal Arma Tu pareja De Rosal Haz que en tu hogar Se vivan Las mejores historias Conocer la suavidad Rendimiento Y resistencia De Rosal Plus Una duración impresionante A un precio Extraordinariamente Accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus Es más grande Más acolchonado Más suavecito Y más rendidor Rosal Plus Es la marca Que a usted Le conviene Comprar para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado Tienes cuatro intentos Para encontrar su pareja Seis Vamos a ver Si está en la seis La pareja De la toalla Ultra Absortec Ahí está El super rollo De papel higiénico Rosal Otra El número cuatro En la número cuatro Buscamos la Ultra Absortec La toalla De Rosal Está el papel Rosal extra grande Tercer y penúltimo Intento El trece Posición número trece En la posición Número trece Está El papel mediano Encontraste El super rollo El extra grande Y el mediano Dale ¿Dónde está La toalla Ultra Absortec El dos A ver si es cierto Que está en la dos Correcto Pero No es la misma Esta tiene El plástico De color azul Y la que encontraste Tiene el plástico Color anaranjado Así que fallaste En tus cuatro intentos Vamos a ver Que pasa Con la otra Concursante Mientras tanto Aquí tenemos El premio De Rosal Para el primer lugar Todo este papel Higiénico Y estas toallas Que son justamente Las que andamos buscando Que no pude encontrar La concursante Y la perdedora Tiene este producto Pero además Hay Para la ganadora 500 lempiras En efectivo Estefany Vamos a ver Le voy a destapar El producto Que se encuentra En la posición Número 14 En la posición Número 14 Lo que está es El papel rosal Extra grande Que está protegido Con un plástico De color verde Encontremos la pareja ¿Cuál? 16 Posición 16 Papel rosal Pequeño Papel higiénico Rosal Pequeño Segundo intento 6 6 Posición 6 El super rollo Ya quemó Dos intentos Y le quedan Dos 13 Posición número 13 Buscamos el extra grande Encontramos el mediano Y este es su último intento En caso de que usted falle El premio va para el baúl Pero si usted gana Usted se lleva 500 lempiras Y mucho producto rosal Número 12 12 En la número 12 está Desafortunadamente Las toallas Ultra Absortec A ver ¿Dónde estaba Estos dos Destapémoslas todos Por favor Para saber ¿Por qué no las lograron Encontrar estas señoritas? Vamos a ver Dónde estaba El producto Que buscábamos Mire La que falló La primera concursante La Ultra Absortec Estaba en la posición Número 5 En la posición Número 5 Estaba la Ultra Absortec Y el extra grande Que no encontró La señorita Estaba Aquí Así que Las dos perdieron Venga por favor Le vamos a entregar Producto A cada una de ellas Le vamos a entregar Un colectivo De papel higiénico Solamente le vamos a entregar A cada una de ellas Este colectivo De papel higiénico Este colectivo De papel higiénico Rosal Para la otra señorita Mientras Todo esto Que está aquí Será parte De nuestro baúl Acompañado De 500 lempiras Entre tanto Nos vamos a regalarle Al público El arroz Que como yo Y ese arroz Se llama Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso El premio será Para quien me diga Cómo se llama La novela Que aparecerá En la pantalla Se llama El último matrimonio feliz El premio Va para el baúl Y a continuación Vamos al juego De encuentro Los sabores De néctares Enjoy El juego De enjoy Las frutas Hicieron lo imposible Para entrar En la lata De néctar Enjoy Y después De tantos intentos Lo lograron Busca Y disfruta El sabor Que más te gusta Entre manzana Pera Melocotón Y piña Néctare Enjoy El lado Más puro Y divertido De las frutas ¿Listos? El que meta más Gana Corre tiempo 600 lempiras Son 600 lempiras En juego El lado más puro Y divertido De las clases El lado más puro Y divertido De las frutas El lado más puro Y divertido De la vida Lo conocerás Disfrutando De los néctares Enjoy En sus cuatro sabores Pera Melocotón Piña Y manzana Néctare Enjoy De pera Néctare Enjoy De melocotón De piña Y de manzana El melocotón Es una fruta Muy rica Que se da En otras tierras Y que usted Tiene que tratar De probar Pruebe Néctare Enjoy De melocotón Para que disfrute Del melocotón Final Se acabó El tiempo No más Vamos a ver Cuántas metió Emerson Emerson Metió Néctare De pera Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho De néctar De pera Y de piña Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho También en total Hizo dieciséis Mientras Dennis Hizo De melocotón Una Dos, tres, cuatro, cinco Y de manzana Una, dos, tres, cuatro, cinco Porque esta es De melocotón O sea que te ganó Dieciséis a diez Emerson Muy bien Emerson Le sacaste un sesenta por ciento De ventaja A tu rival Viejo Que te pasa Te ganaron por sesenta por ciento Es bastante Te faltó el aire Si Que preferís Néctare de piña O néctar de pera De pera Néctare de pera Para Dennis Gracias por participar Mientras tanto Emerson se ganó Seiscientos lempiras En efectivo Aquí le vamos a entregar Cien lempiras Más quinientos Lempiras Son Seiscientos lempiras En efectivo Y la modelo Y la modelo te entrega Este colectivo Que es una docena De néctares De piña Néctares Enjoy Y ahora Por última vez Te advierto Este es tu momento No lo desaproveches Para ganarte estos Veinte mil lempiras Que me están estorbando No los quiero más En mi bolsa Se van estos Veinte mil lempiras Llama ya Asterisco Uno Diez Diez Por cortesía de esta promoción Tenemos mil quinientos Lempiras Para ganarse los mil quinientos Lempiras Una pregunta que dice Desde el pasado Veintiuno de octubre Y durante los próximos Treinta días Durante estos días ¿Cuál es el signo Zodiacal de la gente Que nace por estos días De octubre? ¿Cuál es el signo Zodiacal de la gente Que nace por estos días De octubre? Escorpión Escorpión La señorita Se gana Los mil quinientos Lempiras Ahí están Los mil quinientos Lempiras Que se ganó La señorita Y le entrega La modelo De las tiendas Charly Vamos a una nueva Pausa comercial Ya retornamos Con la competencia De individual Varones En Xero Tenemos un premio De leche en polvo Ceteco Se ha descubierto Que en cada vaso De leche Ceteco Hay un poder especial Que ayuda a todos Los niños A cumplir cualquier misión Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrate con los Superpoderes De leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia Conoce más De los superhéroes En www.superheroesceteco.com Se gana el premio De Ceteco Que me diga El nombre De este artista Son dos artistas Son dos cantantes ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sean Paul Sean Paul y Dua Lipa ¿Quiénes son? Sean Paul y Dua Lipa Sean Paul y Dua Lipa Correcta la respuesta Se gana 800 lempiras De leche en polvo Ceteco Y ahora nos vamos a la competencia Con la que hace casi 28 años Empezó Xero Da Dinero La competencia de preguntas deportivas Individual Varones Individual Varones Saludamos al estrangulador de turno Rolando Irias Para jugar contra él Tenemos hoy a Cristian Raudales Vamos a realizar un sorteo Saquen por favor una carta Que tiene la modelo de tiendas Charlie La carta con menor denominación Empieza con tresillo limpio ¿Quién sacó la carta más baja? La carta más baja La sacó el señor Del centro básico Pásese Cristian a la marca X Jugará en la marca X El retador Y en la marca 0 El estrangulador ¿Qué tema quiere Cristian? Son todos temas deportivos Ahí los tiene Copa Europeos La pregunta sobre copas europeas Dice ¿Quiénes son los únicos Que ganaron las Champions Como jugador Y después como entrenador? Y van Y Y Y el otro se llama No se la sabe ¿verdad? Vamos al público Para regalar la camisa De la Selección Nacional De Honduras Por cortesía de Banco Ficosa Patrocinador oficial De la Selección Nacional En Ficosa invertimos en educación ambiental Financiera y prebásica Porque estamos convencidos que la educación es desarrollo sostenible para la región Con educación es otro mundo Ficosa Comprometidos a ser mejores Uno de ellos es Zinedine Zidane Y el otro es P. Guardiola No Faye Fernandura Carlos Ancelotti La respuesta es Miguel Muñoz Miguel Muñoz El premio va para el baúl A partir de ese momento Si falla uno Contesta el otro La oportunidad para el señor Rolando Urias Tema Baseball Posición 5 ¿Qué equipos disputaron el banderín de la Liga Nacional en octubre de 2015? Cachorros y Mets Correcta la respuesta Los cachorros de Chicago Y los Mets de Nueva York La marca X al centro del trecillo La oportunidad para Cristian Fútbol español La pregunta sobre fútbol español La misma pregunta vale si la falla para el señor Urias Dice equipo y nacionalidad de Mariano Díaz Cuando empezó la Liga 2016-2017 Real Madrid Nacionalidad España No señor La misma pregunta pasa para el señor Rolando Urias Equipo y nacionalidad de Mariano Díaz Al empezar la Liga 2016-2017 Dominicano del Madrid Correcta la respuesta Dominicano del Real Madrid Posición 1 A la posición número 1 Va la marca 0 Y como se equivocó Cristian Raudales La oportunidad nuevamente para Rolando Urias En la posición 9 Si contesta correctamente Lo estrangula Boxeo La pregunta sobre boxeo Dice ¿En qué asalto Y a favor de quién Se decidió la pelea De agosto 2017 Entre Mayweather Y McGregor En el décimo round A favor de Mayweather Correcta la respuesta Y lo estranguló Décimo asalto A favor de Floyd Mayweather Así que son 3 marcas 0 En diagonal A paso de conga ¿Te fuiste Cristian? Ya tenés que preparar bastante Vení, 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 vení Te voy a Te voy a dar a vos Esta, mirá La Coca-Cola Sin azúcar Que tiene el mismo sabor De la Coca-Cola Sabor original Solo que no tiene azúcar Que vos en este momento Tenés que perder un poco de azúcar Está bueno Gracias por participar Cristian Raudales Para Don Rolando Irias Además de su Coca-Cola Sabor original Tenemos 450 lempiras Que se ganó En el programa de hoy 150, 250 350 450 450 Y su rica Coca-Cola Sabor original ¿Cuántas semanas, Rolando? 11 semanas 11 semanas Entretanto Iremos al público Para regalar Por cortesía De Tigo Un celular inteligente Porque Tigo Me llega Disfruta de tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar Tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Compruébalo ya Tigo Me llega Se gana El celular inteligente De Tigo La persona que me conteste Esta pregunta Sobre El gol De la selección La pelota Pavón La juega para Dani Turcio Dani Turcio Que da el pase profundo Para Marvin Chávez Viene Marvin Chávez Marvin, Marvin, Marvin Tiro Marvin Chávez Golazo 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 La pregunta es ¿Quién era el entrenador De la selección nacional Cuando marcó ese gol Marvin Chávez? Marvin Chávez La respuesta es Reinaldo Rueda El premio va para el baúl Y a continuación Nos vamos al juego De las tiendas De todo El juego De todo De todo Para ahorrar La tienda Donde puedes encontrar Una gran variedad De juguetes Accesorios Para bebés Y miles de artículos A precios Entre 9 y 99 lempiras Visítanos En nuestra tienda En Tegucigalpa Estamos ubicados En Plaza Santa Mónica Colonia Kennedy ¿Listo? Te damos 45 segundos Para que Las encontres ¡Corre tiempo! En las tiendas De todo Para ahorrar La tienda Donde hay juguetes Ahí puedes encontrar Decoración Productos de limpieza Productos de belleza Miles de artículos Que oscilan Entre 9 y 99 lempiras En control Las dos pelotitas En control Las dos pelotitas Súper rápido El cronómetro Se detuvo En 19 segundos Te felicito Luis Muy buena Tu campaña Solo vamos a ver Ahora lo que va a hacer Tu rival Antes les recuerdo Que el ganador Del juego Se lleva Mil lempiras En productos De tiendas De todo Fabor difícil Para Christopher Para encontrar El 9 y el 99 Que se encuentran En estos tres compartimientos No sé en cuál ¿Están listos? El cronómetro En 0,45 segundos ¡Corre tiempo! Busca la página web De todo.net Y hazte fan De nuestra página oficial En Facebook De todo para ahorrar Y entérate De nuestras promociones Las tiendas de todo Están en Siguatepeque Santa Rosa La Ceiba Danlí Juticalpa Choluteca San Pedro Sula Y en Tegucigalpa En Plaza Santa Mónica Colonia Kennedy Encontró Encontró Las dos Encontró El 9 y el 99 Pero lo hizo En 24 segundos Los precios En las tiendas De todo Son extraordinariamente Bajos Entre 9 y 99 Lempiras Así que Vas a ir A las tiendas De todo Luis Lo hiciste bien Pero en 19 segundos Muy bien Vos lo hiciste bien También Pero en 24 segundos Así que El ganador Fue Luis Que lo hizo En 19 segundos 5 segundos Menos Así que Vas a ir A las tiendas De todo Aquí En Santa Mónica Colonia Kennedy Y viviste en Tegucigalpa ¿Verdad? Sí Porque también Hay tienda En Juticalpa En Santa Rosa De Copán En Siguatepeque En Danlí En Tegucigalpa Donde vos querás Igual te lo van a Entregar En productos Que van Entre 9 y 99 Lempiras Tiendas De todo Para ahorrar En estos difíciles Tiempo Seguro que te va a ayudar Nos vamos a continuación A regalar un premio De la Sula ¿Por qué es el jugo Más jugo? Es el jugo Con más fruta Es el jugo Más natural Y refrescante Es el jugo Más saludable Jugo de naranja Sula El premio De la Sula Será para que me diga Cómo se llama Este muñequito La respuesta es GGO GGO Fútbol El premio Va para el baúl Y atención Me voy Para realizar El sorteo El sorteo De los 20 mil Lempiras Del carnaval De Xero El baúl En el baúl De hoy Tenemos Cortesía De papel higiénico Rosal 500 lempiras En efectivo Toallas Y papel higiénico Rosal Una canasta Del más delicioso Arroz Progreso Un celular Inteligente Por cortesía De Tigo Un ventilador De pie De los almacenes La Curazao Una canasta Con 800 lempiras De farmacias Kielsa 4500 lempiras 4500 lempiras Por cortesía De la promoción Que te regala Carnaval De Xero 20 mil Lempiras Todos los meses Acabamos de conocer A un ganador Una camisa oficial De la selección nacional Por cortesía Del banco Que patrocina La selección Que es Banco Ficosa Y además 400 lempiras En efectivo Y 300 lempiras En producto Zula Todo eso Para la persona Que logre abrir El candado Que estoy cerrando Venga la primera persona Venga la segunda persona Solamente una De las 16 llaves Abre La señora Sandra Mete la llave Y no logra abrir Vamos ahora Con la señorita Noemi Noemi Mete la llave Y No abre Van dos De las 16 llaves Junior Tercera llave Mete la llave Y Tan Abrió Junior Muy bien Junior ¿Dónde vive? En Colonia Picachito ¿Colonia? Picachito El Picachito Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero da dinero Antes que se te vuele Mira Aquí hay 400 lempiras Que a veces Se encienden el aire Muy fuerte Y se vuelan Y por allá Hay 500 Que también Podrían salir volando De Rosal Y todos los demás Premios Que no vuelan Pero que son muy útiles Como este celular Inteligente de Tigo Gracias por participar Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero da dinero Que hoy celebró Halloween Y que la próxima semana También estará Celebrando Halloween Nos encontraremos El próximo domingo